Hola a todos, espero que estéis muy bien y muchas gracias por estarnos más en mi canal. En el vídeo de hoy estamos en Carrefour y veremos muchas novedades de chaquetas, abrigos, chalecos y cositas así. Prendas básicas de otoño-invierno. Por ejemplo, a 35€ tenemos este modelo desde la talla S hasta 3XL, repelente al agua, muy importante. Y cuenta con dos cremalleras, una en cada lado y luego también dos bolsillos, cada uno con su cremallera. Lo que son las cremalleras son muy importantes en los laterales. Las mangas no son demasiado anchas y tampoco muy estrechitas, perfectas por si te quieres poner debajo una sudadera o jersey de punto. Y como podéis ver la capucha amplia ajustable, muy suave, agradable al tacto, muy blandita esta chaqueta, chaqueta abrigo. Y luego también tenemos otra opción, es así como una chaqueta tipo camisa a 29€ y vamos a ver la disponibilidad de las tallas, desde la talla XS hasta la XL. Y es así como una camisa, ¿veis? Por dentro no tiene ni forro ni nada, como un boreguito, muy suave, agradable al tacto, dos bolsillos y pocos detalles más. La estáis viendo en la pantalla. Y luego también tiene, creo que, bolsillo en la parte de abajo. ¿Veis? En la parte de atrás es un poquito más larga y luego sí, tiene dos bolsillos, uno en cada lado. Una prenda muy bonita y debe de ser cómoda. No tengo nada así parecido, no, sí tengo una muy parecida, un poquito más corta y la verdad es que es práctica. Luego tenemos otra opción como más clásica, ¿no? Una chaqueta camisa de cuadros a 25€, bastante gordita. Y vamos a ver desde la talla XS hasta la XL y lo mismo, no tiene forro, dos bolsillos. Y la combinación de colores muy básica, el blanco con el gris y negro o gris oscuro siempre queda bien. Y los bolsillos, bueno, estos yo creo que no se utilizan, los botones en gris mate y luego también el mismo modelo está disponible en este otro color, ¿veis? Casi que me gusta más, ¿no? Yo la veo más básica, la combinas con muchísimas prendas, la de cuadros como que ya no es tan fácil, ¿no? También depende mucho del gusto y del estilo de cada persona. Los tres modelos que hemos visto a mí personalmente me gustan. Luego tenemos este modelo de chaqueta acolchada a 25€, también repelente al agua. Y desde la talla S hasta 3XL y nada, muy básica, la estáis viendo en la pantalla. Es un modelo ancho, no muy largo. Las mangas también cuentan con el detalle de punto en la zona de las muñecas. Como podéis ver, los bolsillos no tienen cremallera, pero eso sí, cuentan con un forro muy calentito. Genial para las personas que siempre tienen las manos frías, soy una de ellas. Y la cremallera oculta de plástico en el mismo color. Así que una chaqueta básica, está bien de precio, en verde militar se ve muy bonita. También está disponible en azul claro y, bueno, es un color también precioso. Continuamos con otro modelo, es así tipo chubasquero en verde militar también. Lo estáis viendo en la pantalla, cuesta 25€ y, bueno, claro, repelente al agua. Es un chubasquero desde la talla S hasta 2XL. Y, bueno, más o menos un modelo básico, ¿no? Dos bolsillos, algunos detalles en las mangas. Luego también una cremallera de plástico en el mismo color, también está oculta. Y lo que es la capucha, también muy práctica. Está bien de tamaño y todo. El mismo modelo de chubasquero lo podemos encontrar en este otro color beige clarito. Yo creo que las dos opciones son muy básicas. Y fijaros, cuenta con un forro finito. Es así como una malla, como transpirable, muy importante. Tanto el chubasquero completo como lo que es la capucha. Continuamos con este chaleco, acolchadito, ligero, muy suave, agradable al tacto, repelente al agua. Y cuesta 26€. Desde la talla S hasta 2XL. Y, bueno, un chaleco básico con dos bolsillos. También cuenta con estos botones en los laterales. Sobre todo, vienen genial a la hora de conducir. Si no te quieres sentar sobre el chaleco o simplemente sentarse en algún sitio, ¿no? La cremallera oculta en el mismo color. Y luego una capucha amplia ajustable. En la parte de atrás tenemos otro modelo de chaqueta. Voy a dejar por aquí el chaleco. Así podemos ver mejor la chaqueta. Y, bueno, la estáis viendo como es. Acolchadita, básica. El color muy bonito. Y luego por dentro, fijaros, tiene boreguito. Así no pasaremos frío nunca. Y cuesta solamente 25€. Está muy bien de precio. También repelente al agua. Y, bueno, a 25€ está genial. La podemos encontrar desde la talla S hasta 2XL. Y, nada, creo que tiene una cremallera o no vamos a ver. Por dentro está todo, la espalda y todo con el boreguito. Para las personas frioleras viene genial este modelo. Y, además, nunca pasa de moda ni el diseño ni tampoco el color. Y luego en los laterales es así. Los bolsillos muy profundos, muy importantes. Y que los podemos utilizar para guardar cositas. El mismo modelo también está disponible en verde militar. Y creo que en color negro. No estoy segura. Al igual que el chaleco que hemos visto antes. Lo podemos encontrar en varios colores. No solamente en color negro. Lo voy a dejar ahí donde estaba. Aquí lo tenemos en beige. También muy suave, agradable al tacto. Y en negro ya lo hemos visto. Luego también lo tenemos en azul claro. Al igual que la chaqueta que hemos visto antes. Este color también es muy bonito. Aporta un toque de frescura a la cara. Al mismo precio, a 27 euros. Y bueno, este color me gusta. Luego en la parte de atrás, en verde militar también. Los colores básicos de otoño e invierno. O mejor dicho, durante todo el año. A mí el verde militar me encanta. Durante todo el año. Y luego también tenemos chaleco ligero a 15,99. Y son muy finitos, acolchaditos. Pero nada, muy poco. Desde la talla S hasta 3XL. Y como podéis ver, cuenta con dos bolsillos. Una cremallera y pocos detalles más. Está disponible en varios colores. Es en azul claro, azul oscuro. Luego fijaros, ahí en la parte de arriba también lo tenemos en rosa salmón. Y en verde militar, pero así un poquito como más oscurito. Y está bien de precio. También en color negro. A mí estos modelos me gustan utilizar, digamos, así como debajo de algún abrigo más largo. O no sé, así como una capa intermedia. Luego a 19,99 desde la talla S hasta 2XL tenemos otro modelo de chaleco, también repelente al agua. Es un poquito más largo. También cuenta con dos bolsillos, pero este modelo sí que los bolsillos ya tienen cremalleras. Y luego cuenta con la cremallera principal y ya está. A mí personalmente me gustan o muy largos o cortitos, ¿no? Así estos a medias no tanto, pero eso depende del gusto de cada persona y según el estilo. Simplemente doy mi opinión y ya está. Y luego por aquí tenemos esta opción así como de pelito sintético. A 9,99 muy básico y desde la talla S hasta 3XL. Ideal para estar por casa, echarlo así encima del pijama de algún chándal y en fin. Cuenta con una cremallera de plástico en el mismo color y luego dos bolsillos y ya está. Ni capucha ni nada. Muy blandito y muy calentito. También lo tenemos en este otro color verde y bueno, creo que ya no... En blanco también creo. Bueno, continuamos con otra novedad también muy económica. Tan solo a 12,99 desde la talla S hasta 3XL. Tenemos esta chaqueta y con una cremallera, dos bolsillos y nada. Un modelo básico, ideal para estar por casa como ya lo he comentado sobre el chaleco. Muy suave, agradable al tacto y el mismo modelo está disponible en varios colores. Por ejemplo, en este es así como un color azul o algo así o si no en rosa. Y bueno, continuamos con más abrigos. Por ejemplo, el que estáis viendo en la pantalla a mí personalmente me gusta mucho. Cuesta 27 euros, está muy bien de precio y por dentro no tiene foro ni nada. Queda abierto en la parte de atrás y cuenta con dos bolsillos profundos, bastante profundos. Y las mangas muy anchas, muy importante. A mí me gustan las mangas así. Así puedes combinar con alguna sudadera, algún jersey de punto sin ningún problema. No te sientes agobiada, no te aprieta nada y ya está. Y nada, cuenta con un botón. También está disponible en color negro al mismo precio, con los mismos detalles y todo. Los dos colores muy básicos. Vamos, yo creo que un abrigo clarito y un abrigo oscuro todo el mundo tiene. Y creo yo. Luego tenemos este chaleco, creo que ya lo hemos visto. Sí, a 15,99, los que hemos visto antes. No, este es un poquito diferente. Fijaros, tiene dos bolsillos. Cada bolsillo cuenta con su cremallera. Y luego la cremallera principal. Un chaleco acolchadito y ya está. Y luego por aquí tenemos otro modelo de chaqueta ligera, acolchada, a 25 euros. Bueno, no es tan ligera, es una chaqueta acolchada. A 25 euros, desde la talla S hasta 3XL. Y bueno, bastante gordita, muy calentita. Cuenta con dos bolsillos abiertos sin ningún tipo de cierre. Y luego las mangas anchas. Y no tienen nada así, más detalles ni nada, muy básica. Y vamos a ver la disponibilidad de las tallas del abrigo. Creo que no lo hemos mirado. Está disponible desde la talla S hasta 2XL. Es un modelo ancho, eh. A lo mejor para una persona que utilice 3XL también puede servir. Así desabrochado y todo eso. Bueno, por aquí creo que tenemos más modelos de chaleco ligero. Por ejemplo, este en rosa claro. Cuesta, vamos a ver el precio, 15,99. También desde la talla S hasta 3XL. Y este modelo, como podéis ver, los bolsillos no tienen cremallera. Simplemente cuenta con la cremallera principal. Este sí que yo creo que es el mismo modelo que hemos visto al principio. Efectivamente, en verde militar y todo eso. Más o menos con las mismas características. Tenemos una chaqueta ligera, corta. Con dos bolsillos y una cremallera principal. Y los bolsillos cuentan con un botón cada uno. Y bueno, también está disponible en muchos colores. Una prenda básica. Una chaqueta ligera de toda la vida. Fijaros qué finita es. Vamos, no abulta nada. Si la quieres doblar y guardar en la mochila, no pasa nada. Cuesta 17,99. Desde la talla XS hasta 2XL. Y bueno, está disponible en varios colores. También repelente al agua. Muy importante. Casi todos los modelos tienen la etiqueta repelente al agua. Y fijaros, en este color a mí personalmente me gusta mucho. Ya sabéis, yo soy muy de colores así como tierra, naturales. Y en verde militar, en azul claro, al igual que hemos visto el chaleco largo, chaleco corto, otro modelo de chaqueta acolchada. Hemos visto en azul claro, más o menos los mismos colores. Por aquí tenemos otro modelo de abrigo. Me gusta mucho el color, diseño y absolutamente todo. Y este modelo cuesta 19,99. En verde militar claro, desde la talla XS hasta 2XL. Y también un modelo muy actual, con dos bolsillos profundos, un botón y ya está. Nada más de detalles. Muy básico. Así lo podemos combinar con lo que queramos. Luego también lo podemos encontrar en gris. Y como podéis ver, no tiene forro ni nada. Luego para completar, tenemos este modelo de pantalón efecto ante. Cuesta 15,99. Y vamos a ver la disponibilidad de las tallas. Desde la talla XS hasta 3XL. Ya sabéis, en Carefour hay muchísimas tallas. Y volviendo al pantalón. Como podéis ver, en la parte de arriba, lo que es la zona de la cintura, es elástico. Y nada, no tiene ni cremalleras, ni botones, ni nada de detalles. Muy básico. Ideal para combinar con lo que tú quieras. Y luego también en la parte de arriba, tenemos un bolso gigante de polipiel con un poquito de relieve. A 15,99. Cuenta con un bolsillo en la parte exterior. Y luego, por dentro, es así como efecto ante. No tiene ni cremalleras, ni compartimentos, ni nada. Simplemente un pequeñito bolsillo con la cremallera y ya está. Y tiene muchísima capacidad. También lo tenemos en camel. Eso ya, según el estilo o según la ocasión. Está bien de precio. Viene genial un bolso tan grande, sobre todo si vas a comprar y cositas así, ¿no? Y para llevar la cartera y cosas así, yo no sé, no me siento cómoda con un bolso sin la cremallera. A 12,99 tenemos chaqueta de punto, desde la talla XS hasta 2XL. Y es esta. Cuenta con los botones hasta abajo. Muy suave, agradable al tacto. En un principio pensé que contiene un poquito de lana o algo así. Queda abierta en los laterales. Y la parte trasera es un poquito más larga, ¿no? Voy a mirar la composición, pero vamos, que no contiene lana. Vamos a ver, 100% acrílica, así que nada, no contiene lana. Pero vamos, que me gusta el tacto. Muy bonito, muy bonita esta chaqueta, quiero decir. Y luego también está disponible en color negro, en la parte de atrás. Estáis viendo, creo que en blanco se ve como, no sé, como más bonita. Bueno, también depende con lo que combines. Luego, por aquí, a 15,99 tenemos este modelo de vestido, desde la talla XS hasta 2XL. Y también muy básico, las mangas de tres cuartos y nada, un vestido así como recto. Así lo podemos combinar con diferente tipo de calzado, diferentes abrigos, chaquetas, con lo que quiera cada una. El color gris claro, a mí personalmente me gusta mucho. Más o menos con las mismas características, tenemos este modelo de pantalón, súper cómodo, desde la talla XS hasta 2XL, a 15,99, de tiro alto. La cintura elástica y no tiene ni bolsillos, ni cremalleras, ni nada. Un modelo ancho y ya está, tipo pantalón así de estar por casa, pero ahora una de las tendencias es llevar este tipo de conjuntos por la calle también. Y así vas, cómoda y al mismo tiempo más arregladita. Y para completar, por ejemplo, con el pantalón a 12,99, desde la talla XS hasta 2XL, tenemos este suéter, también creo que 100% acrílico. Y acrílico quiero decir, nada de manga larga, también lo podemos encontrar en color negro, muy suave y redable al tacto, al igual que la chaqueta que hemos visto antes con los botones hasta abajo. Luego por aquí tenemos este modelo de sudadera a 12,99 y bueno, es así tipo una sudadera, un poquito como más arreglada, pero no deja de ser una sudadera. Con las mangas así ajustaditas en la zona de las muñecas y luego tenemos un suéter precioso en color negro con el hilo emplateado, desde la talla XS hasta 2XL a 12,99. Yo creo que está muy bien de precio y además lo podemos utilizar para algún evento, alguna ocasión especial, con un pintalabios rojo, un pantalón de vestir en color negro y alguna cosita más, queda genial por aportar alguna idea. Luego también lo podemos encontrar en gris con hilo emplateado o por ejemplo en color champán con hilo en dorado. Y bueno, todas las opciones muy bonitas, a mí me gusta mucho en color champán, al mismo precio y todo. Como podéis ver en los laterales, en la parte de abajo queda así como abierto por si quieres meter la parte delantera dentro del pantalón o en fin, son pequeñitos detalles que sí que importan. Y luego también lo tenemos un poquito más oscuro, así como en camel o algo así con hilo en dorado. Y luego por aquí tenemos este modelo de una camiseta así como bastante básica, vamos a ver el precio, 5,99 y la podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL. Cuenta con un gran porcentaje de algodón y nada, el cuello redondo, de manga corta, una camiseta ancha y ya está. Y luego tenemos al mismo precio y con la misma disponibilidad de las tallas esta opción, también en color blanco con la frase en negro. Y por aquí tenemos una camisa en rosa claro a 15,99 y vamos a ver las tallas, desde la talla XS hasta 2XL, nada cuenta con los botones hasta abajo y además están ocultos. Y el tejido es así como parece que está arrugado, pero vamos que no, aunque lo planches es así y tiene bastante caída. Luego tenemos un suéter a 9,99 y de rayas en blanco con negro desde la talla XS hasta 3XL, muchísimas tallas. Y nada, lo estáis viendo con el cuello en V de manga larga y ya está, muy suave, agradable al tacto y también muy básico. Lo podemos combinar con muchísimas prendas, con un pantalón vaquero, con un pantalón de vestir, con una mini falda, con una falda larga, con lo que quiera cada una. También lo tenemos en color negro al mismo precio o también en blanco, aquí lo tenéis. En blanco se transparenta un poquito, pero muy blandito. Luego también en la parte de atrás tenemos otra opción, me gusta mucho este modelo, a ver, con una capucha. Cuesta 17,99 y las tallas, bueno, más o menos como todos los modelos, desde la XS hasta 2XL, bueno, otros modelos desde la S hasta 3XL. Y nada, como podéis ver, la capucha tiene buen tamaño y además la podemos ajustar. Y no sé a vosotras, pero a mí personalmente este modelo me gusta mucho, el color, el diseño, el tacto, todo. No es demasiado largo ni nada y quedaría genial con el pantalón de punto que hemos visto antes en gris claro. Un conjunto así como cómodo y arregladita. A 12,99 tenemos otro modelo de sudadera y vamos a ver, la podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL. Y nada, en color blanco con las rayas en rosa claro y luego también la tenemos en color mostaza que ya la hemos visto o también en color negro. Y bueno, los botones no son metálicos, son de plástico, en dorado mate y ya está. Y luego otra opción en blanco con las rayas en azul marino o este otro que ya lo hemos visto con las rayas en rosa. Y las chaquetas, los chalecos, el abrigo ya lo hemos visto, continuamos por aquí que es lo que encontramos. Y tenemos a 12,99 un suéter en rosa claro y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 2XL. Y cuenta así como con unas piedrecitas, brillan bastante, el cuello redondo, de manga larga, bastante ancho, muy suave y agradable al tacto. Un modelo básico, ¿no? Y luego por aquí también tenemos en gris oscuro, casi negro, vamos a ver el precio, 12,99, también desde la talla S hasta 2XL. Y nada, cuenta simplemente con una estrella así de piedrecitas y ya está. También ancho, muy suave y agradable al tacto. Luego tenemos otra opción a 9,99 desde la talla S hasta 3XL. Otro modelo en color negro, nada de detalles, nada, simplemente básico y ya está. También de manga larga, el cuello redondo. Luego por aquí tenemos más o menos el mismo modelo, simplemente con diferentes estampados. Y diferentes combinaciones de colores según el gusto de cada persona. Por ejemplo, este con el estampado de animal, cuesta 12,99 y también el tejido muy suave y agradable al tacto. Y vamos a verlo, podemos encontrar desde la talla S hasta 2XL. De todas formas, como podéis ver, es un modelo ancho. Este también creo que cuesta 12,99. Sí, los que tienen así diferentes estampados están a 12,99. O por ejemplo, esta otra opción, así con flores. Y este modelo que es más clarito, aporta un toque de frescura a la cara. Y algunas opciones más en blanco también, como podéis ver en blanco se transparenta un poquito. Y luego por aquí tenemos otro modelo con perlitas, brillan bastante. El tejido más o menos es el mismo, el cuello redondo, de manga larga, a 12,99. Y desde la talla S hasta 2XL, también es bastante ancho. Luego en color negro, con estas rayas así como de lentejuelas en el mismo color, también se ve muy interesante. Y cuesta 12,99. Y luego este ya lo hemos visto, el de lentejuelas también. Vamos a ver si hay algún modelo todavía que no hemos visto. Este, por ejemplo, a 12,99, yo creo que es muy parecido al que vimos antes. Y desde la talla XS hasta 3XL con el cuello en V. Sí, este ya lo hemos visto. Sí, ahí en la parte de arriba, creo que donde el pantalón de punto en gris claro. Por ejemplo, a 15,99 tenemos esta sudadera de rayas, muy bonita. También la tenemos en azul marino al mismo precio. Y bueno, veremos lo que son los pantalones, jerseys, sudaderas, vestidos y cositas así. Prendas básicas para los días de otoño e invierno. Y luego por aquí también la podemos encontrar en color negro, supongo que al mismo precio. Como ya lo estáis viendo en la pantalla con diferentes personajes conocidos. Esta, por ejemplo, con una serie muy bonita. Y la verdad es que yo sí que la he visto, no sé vosotras. Y vamos a ver, el precio de este modelo creo que debe de ser el mismo, ¿no? Es una sudadera básica, ni bolsillos, ni capucha, ni nada. Vamos, a mí son las que más me gustan, las que no tienen ni bolsillos, ni capuchas, ¿no? Y luego también la tenemos en color blanco. Eso ya, según el gusto o según el estilo de cada persona. La que más me ha gustado es en color negro y luego la otra de rayas, la que vimos al principio. De todas formas, todas son muy bonitas y la verdad que son prendas básicas. Y también muy suaves y agradables al tacto. Y bueno, continuamos, ¿qué es lo que vemos por aquí? Aquí estoy viendo muchas cosas muy bonitas, como por ejemplo esta chaqueta. Vamos a ver el precio. Está disponible desde la talla S hasta la XL y cuesta solamente 35 euros. La verdad es que es una chaqueta bastante gordita. Por lo tanto, supongo que debe de abrigar lo suficiente. Y nada, cuenta con dos bolsillos, uno en cada lado. Los bolsillos no tienen ni cremalleras ni nada. Las mangas no son demasiado estrechas. Y luego también cuenta con una capucha. Luego, por aquí tenemos más novedades. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Algunas cositas ya las hemos visto ayer. Este abrigo, por ejemplo, lo vimos ayer. Y bueno, hoy continuamos con otras prendas, como por ejemplo este vestido en gris. Es un color así como un gris desgastado. Y cuesta 15,99 euros. Lo podemos encontrar, vamos a ver las tallas. Desde la talla XS hasta 2XL. Y creo que ayer lo vimos en gris clarito. Y ahora lo tenemos un poquito más oscuro. ¿Veis cómo es en la zona del cuello? Lo acerco para que podáis ver cómo es el tejido y todo. Un vestido recto, muy cómodo, básico y también muy suave, agradable al tacto. También con las mismas características tenemos lo que es el pantalón. Lo vimos, sí, efectivamente es el mismo modelo. Simplemente lo vimos en gris clarito. El pantalón está disponible desde la talla XS hasta 2XL, al igual que el vestido. Y también cuesta 15,99 euros. Muy suave, agradable al tacto, de tiro alto. Y nada, ni bolsillos, ni cremalleras, ni botones, ni nada. Y es bastante ancho. Y además de largo, queda muy bien. Hay algunos modelos que son súper largos. No sabes con qué tipo de calzado combinar. En este caso no es así. Y luego en la parte de arriba tenemos un suéter básico en color gris. Y lo podemos encontrar desde la talla S hasta 3XL, muchísimas tallas. Y nada, cuesta 9,99 euros y es así. No tiene ni botones, ni nada de detalles. También está disponible al mismo precio en color negro. Eso ya según el estilo de cada chica. Y luego también tenemos otra opción a 12,99 euros. El mismo modelo más o menos, simplemente con diferentes estampados. Ayer vimos todos los estampados. Luego en la parte de abajo tenemos un suéter súper básico. Tan solo a 12,99 en color negro. Y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL. Y muchísimas tallas. Ahí lo estáis viendo con el cuello en V de manga larga. Y ya está. También nada de detalles. Muy simple. Y bueno, yo creo que mejor así. Lo puedes combinar con lo que tú quieras. Luego también lo tenemos en beige y creo que también lo tenemos en gris. Pero este en beige, fijaros qué bonito. Me encanta este color. Bueno, a mí me gusta este color durante todo el año. Y queda muy bien con este pantalón que hemos visto antes. De tiro alto en gris oscuro. Y bueno, con lo que tú quieras. Son colores básicos. Quedan muy bien con todo. Luego también lo tenemos en gris. Así que queda mejor aún yo creo que este con el pantalón que hemos visto. Sí, la verdad es que son colores como muy parecidos, pero no iguales. Este queda mucho mejor. De todas formas, eso ya según el estilo de cada persona y según la imaginación, ¿no? Simplemente por dar ideas y diferentes opciones. Vamos a dejar cada cosa en su sitio y así no dejamos nada descolocado. Bueno, continuamos con más novedades. ¿Qué es lo que encontramos por aquí? Luego aquí también tenemos chaqueta de punto en gris. Y la verdad es que la podemos combinar con una camiseta básica y ya está. O también con algún vestido, con algún pantalón vaquero, en fin, con miles de prendas. Y está disponible desde la talla XS hasta la XL y nada. No tiene ni cremalleras ni botones, simplemente dos bolsillos y ya está. Nada más. Muy suave, agradable al tacto. Ahí estáis viendo cómo son los bolsillos y todo de tamaño. Luego también el mismo modelo está disponible en color negro y creo que en alguno más. O no, solamente en gris y en negro. Los dos colores muy básicos, ¿no? Queda genial, por ejemplo, con el pantalón que hemos visto antes, el gris oscuro y una camiseta básica en color blanco. Un conjunto cómodo y al mismo tiempo así como un poquito arregladita, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que vemos por aquí. A 15,99 tenemos un jersey de punto en color negro. Vamos a ver, está disponible desde la talla XS hasta 3XL. Y ahí veis, tiene así como unas piedrecitas, brillan un poquito pero tampoco demasiado. Y nada, también un modelo básico. Y al igual que otras prendas, también está disponible en gris claro y con los mismos detalles de piedrecitas y todo. Lo único, en el gris claro se notan menos las piedrecitas, en color negro se notan más. Luego por aquí tenemos este modelo de suéter que hemos visto antes en gris y también en negro. Y ahora lo tenemos en base, desde la talla S hasta 3XL, tan solo a 9,99. Muy suave, agradable al tacto, no tiene, ya sabéis, ni bolsillos ni nada. Y así es como se ve el tejido del revés. Muy blandito, me gusta. Claro, no es 100% algodón. También está disponible en verde militar y a lo mejor en algún color más, ¿no? Todos los colores muy básicos. Luego también tenemos este modelo de pantalón de polipiel, en beige. Me encanta el color y vamos a ver cómo es el modelo. Lo voy a colgar aquí, así lo podemos ver un poquito mejor, ¿no? Los detalles y todo. Y bueno, vamos a ver lo que es el precio, a ver cuánto cuestan. 17,99, 18 euros, no está nada mal. Y están disponibles desde la talla XS hasta la XL. Y la verdad es que me gusta este modelo. Muy básicos. Y luego, si os fijáis, en la parte de abajo no tienen ni cremalleras ni nada. Y tampoco son tan estrechitos como los modelos de otros años. Y además, por dentro tienen así como felpa o algo así. Por lo tanto, es un modelo muy calentito. La cremallera y el botón en dorado con brillo. Y ya están ni bolsillos ni nada de tiro alto. En la cintura quedan muy ajustaditos. Y se pueden combinar con muchísimas prendas y también con muchos colores. Y también con diferente tipo de calzado. Por ejemplo, con este suéter queda genial. Con el gris también se combina muy bien. Y luego también con este otro que hemos visto antes. Con el cuello en V, creo que es con este con el que mejor queda. Fijaros. Tanto por el color como por las texturas y todo. Bueno, es simplemente por aportar alguna idea. Pero depende del estilo de cada chica y según la imaginación y todo eso. Simplemente yo lo haría así. Y en verde militar también se combina muy bien con el beige. Y luego a 17,99 desde la talla XS hasta 2XL tenemos otro modelo de pantalón. Y también de tiro alto, la cintura elástica, dos bolsillos. Y es bastante ancho este modelo. El tejido es así como tipo vaquero. Tiene mucha caída. En verde claro se ve precioso. Bueno, como podéis ver también tenemos diferentes modelos de camisas para todos los gustos. Y la que estáis viendo en la parte de abajo es así como un color gris. En la pantalla se aprecia como otro color. Y la podemos encontrar desde la talla XS hasta 2XL. Cuesta 15,99 y también está disponible en varios colores. Cuenta con botones hasta abajo. Los botones están ocultos y el tejido es así como arrugado, ¿no? Y creo que ayer la hemos visto en este color rosa. Puede ser, efectivamente sí. La vimos en rosa. Luego en la parte de arriba tenemos otra con el estampado de animal. A 12,99, otra de las tendencias. Y está disponible desde la talla XS hasta 2XL. Sí, efectivamente. De tanto repetir las tallas ya no sabes exactamente lo que has dicho. Algunas veces, si me equivoco, intento dejarlo corregido en la pantalla. También el mismo modelo está disponible en negro con los detalles en blanco. O también de lunares. Con diferentes combinaciones de colores y también con diferentes estampados, ¿no? Pero el precio es el mismo y la disponibilidad de las tallas también es la misma, ¿no? Luego en la parte de abajo tenemos otro modelo en azul satinado. Me encanta este modelo. Cuesta 12,99. Y esta es un poquito como más ajustadita, pero tampoco demasiado. Desde la talla XS hasta 2XL. Y lo que más me gusta es el color. Cuenta con los botones hasta abajo. Y si los botones ya son en el mismo color, mucho mejor para mi gusto, ¿eh? Y aquí tenemos la de lunares. Y la que es de lunares cuesta 15,99, no 12,99. Luego en la parte de arriba, tan solo a 9,99, tenemos otro modelo. Es así como sin mangas. Y está disponible desde la talla XS hasta 3XL. Es una camisa básica con los botones en el mismo color hasta abajo y ya está. Ahí se ha caído la percha. Vamos a recogerla y continuamos con lo que es la camisa, ¿no? Y lo que estaba diciendo, la camisa es muy básica, sin mangas. Viene genial por si la quieres meter así por dentro del pantalón y completar con algún suéter desabrochado o simplemente meter la parte delantera dentro del pantalón y la parte trasera dejar por fuera. El mismo modelo también está disponible con este estampado de mini flores o si no, en rosa claro y a lo mejor en algún color más, ¿eh? Pero vamos, que es una camisa básica durante todo el año. Y luego tenemos un jersey precioso, jersey de punto en color negro, tan solo a 12,99 y está disponible desde la talla XS hasta 3XL. También tiene los detalles de botones en dorado con brillo, de manga larga, muy suave, agradable al tacto y es un modelo así como más ajustadito, ¿no? Y bueno, si no quieres que te quede muy ajustado, te coges una talla más y ya está, ¿no? Yo suelo comprar las prendas algunas así en la talla M o algunas tengo de punto hasta en la talla L si no quiero que me quede muy ajustadito. También está disponible en Base, eso ya según el estilo de cada una. Las dos opciones muy básicas en Base me gustan mucho y creo que este también queda muy bien con el pantalón que hemos visto antes de Polipiel. Fijaros, se combina genial y los botones en dorado con brillo, muy bonita combinación, creo yo. Y además está muy bien de precio, tanto el pantalón a 18 euros y el jersey este a 13, vamos a 31 euros, tienes un conjunto precioso. Y bueno, luego en la parte de arriba tenemos otro modelo de camisa, tan solo a 12,99 en color vino, otra de las tendencias muy actuales y vamos a ver desde la talla XS hasta 2XL y cuenta con un gran porcentaje de algodón o a lo mejor 100% de algodón, no estoy segura. Y nada, de manga larga, con estos volantitos, botones hasta abajo, también así como arrugadito, con un poquito de relieve, no sé, muy bonito, muy suave, agradable al tacto esta camisa. Está bien de precio y todo. Continuamos con otro modelo de sudadera, la que estáis viendo en la pantalla, cuesta 15,99 y al igual que otras prendas, también la podemos encontrar en muchísimas tallas, desde la XS hasta 3XL. Y es muy bonita, muy suave, agradable al tacto. Si te gusta esta sudadera, date prisa porque me estoy segura que se agotará enseguida, ya que el estampado es una de las tendencias muy actuales, muy bonita. Y lo más importante es así, súper calentita, ¿no? Con un pantalón vaquero en color blanco, queda genial. Y luego a 15,99 desde la talla XS hasta 3XL, también tenemos otra opción, en verde oscuro, con una, pone ahí bonzouge en blanco. Y luego también en gris, por ejemplo, con las letras en negro, también muy bonito este modelo. Me gusta mucho en gris, ¿eh? Muy básica, ideal para estar así por casa o también para salir. Con un pantalón vaquero en color blanco y también, no sé, algún abrigo así en camel, queda genial, ¿no? Está disponible desde la XS hasta 3XL y también cuesta 15,99. Me gusta mucho este modelo, ¿eh? Y además, si la frase va relacionada con el café, vamos, eso conmigo encaja. Luego también en color blanco, con las letras en blanco y también. Y lo que me gusta es que las letras no están ni pegadas, ni pintadas, ni nada, sino que bordadas. Así te duran más y aunque laves la sudadera en la lavadora y todo eso, no pasa nada con las frases. Luego, para completar tan solo a 7,99, tenemos una camiseta básica en gris y vamos a ver si vemos lo que son las tallas desde la XS hasta 2XL y cuenta con un gran porcentaje de algodón y es nada de manga larga, ancha y ya está. El tejido, como podéis ver, tiene mucha caída. Y luego también tenemos al mismo precio con este otro estampado en color blanco, muy bonita y también con la misma disponibilidad de las tallas, ¿eh? El cuello redondo y muy suave y agradable al tacto. O, por ejemplo, esta otra con lunares un poquito más oscura según el estilo de cada chica y esta ya la hemos visto. Luego, por aquí también tenemos en beige, muy bonita, pone Chicago. Me encanta este modelo, ¿eh? Sobre todo el color. Ya sabéis, estos colores así, tierra, naturales, me gustan mucho. No sé por qué, pero siempre me han gustado. Y se combinan muy bien entre ellos. Con el blanco quedan genial y siempre son actuales, ¿no? Y luego, por aquí, vamos a ver qué más encontramos. Otro modelo de camiseta básica en color negro a 7,99 en la talla M. Y nada, el cuello redondo de manga corta. Ahí poneme las piro vampiro. Si te gusta la frase, entonces la camiseta te va a encantar. Y luego también otra opción en color blanco, un poquito diferente, a 9,99 en la talla L. Y esta es un poquito como más gordita de las que te abriga un poco, ¿no? No es la típica camiseta de verano, súper finita, que no te abriga nada, ¿no? Y también se ve muy interesante. Así que lo que son las camisetas hay para todos los gustos, al igual que otras prendas, ¿no? Muchas tallas, colores, estampados y de todo. Bueno, continuamos con estos vestidos. Por ejemplo, en verde militar me gusta mucho, con mini lunares en negro a 15,99. Muy buen precio para un vestido tan largo. Y lo podemos encontrar desde la talla XS hasta 3XL. Muchísimas tallas. Es de manga larga y fijaros como es en la parte de abajo, bastante ancho. Y lo que es el tejido tiene mucha caída. Y la verdad es que está bien. Luego también lo podemos encontrar con este otro estampado de mini flores. Me gusta mucho. Es el estampado clásico, digamos, ¿no? Y luego por aquí lo tenemos en color negro. Este es un poquito diferente, creo. Sí, este es un vestido tipo camisa, por lo que estoy viendo. Vamos a ver el precio y todo. Y también 15,99. Muy buen precio. Y también está disponible desde la talla XS hasta 3XL. Y luego de manga larga y también viene con un cinturón. Y no es tan largo, ¿eh? Luego también tenemos por aquí esta blusita a 7,99. Y vamos a ver las tallas, si las vemos por aquí. Desde la XS hasta 3XL. Al igual que todas las prendas. Algunas desde la S hasta 2XL y así. El mismo modelo también está disponible en color negro, con los botones en dorado mate o, por ejemplo, en este verde, ¿no? Y colores muy así, muy clásicos. O también en beige. En beige clarito, casi blanco. También muy bonito este color. Son modelos de otoño e invierno, más cerrados y, bueno, ya sabéis, para todos los gustos, a muy buenos precios. Por ejemplo, tan solo a 9,99 tenemos este modelo en color vino mate. Precioso el color. Me gusta mucho. Y además también es una de las tendencias muy actuales. Y lo que es el modelo de zapatos también muy básicos. La suela muy flexible, fácil de limpiar y todo. También están disponibles en beige mate. Y, bueno, también quedan bien tanto con los pantalones como con las faldas largas, cortas, vestidos y cositas así. En negro mate también se ven muy básicos. Y yo creo que en estos 3 colores no, no hay más. Y luego otro modelo, tan solo a 6,99. Digamos, las bailarinas de toda la vida con un pequeño lacito en negro mate, en rojo mate. Espero que este color se aprecie en la pantalla tal como es. También estos ya hemos visto en beige mate. Y luego por aquí tenemos otras opciones a 15,99 en color negro con el detalle metálico en dorado con brillo. Y nada, la suela es muy flexible y el modelo en sí también es muy ligero. Luego también tenemos otra opción a 22 euros. Como podéis ver la suela es un poquito más gordita por lo tanto no es tan flexible como en el otro modelo. Y el zapato en sí también pesa un poquito más. Pero eso ya según el gusto de cada persona. Luego en la parte de abajo tenemos a 22 euros este modelo más elegante. El tacón cuadrado muy estable aproximadamente 2 centímetros o algo así. Y la suela muy flexible y además también son muy ligeros. A mí personalmente me gustan mucho. Luego también vamos a ver qué es lo que vemos más por aquí. Este modelo no sé como que estoy dudando un poco si lo veo básico o no. Luego también tenemos zapatillas deportivas en color blanco también muy básicas. Vamos a ver si vemos por aquí lo que es el precio a 15,99 está muy bien de precio. Son de polipiel fácil de limpiar y ya está. Y la suela es finita ligeras y muy flexibles. Luego también en la parte de abajo tenemos el mismo modelo que hemos visto antes simplemente en negro mate a 22 euros con el mismo tacón y todo. Y además fijaros ahí pone piel auténtica de vaca muy importante y casi todos los modelos están fabricados en España casi todos en Carefour hay muchísimo calzado y otras prendas que están fabricadas en España muy importante. Luego también tenemos esta opción la suela es bastante gordita y no es nada flexible en color blanco o también en negro tan solo a 15,99 y también son muy fácil de limpiar ya que la parte de arriba es así como de polipiel y bueno. Luego tenemos esta opción que son un poquito como más altas a 17,99 también la suela bastante gordita así no pasaremos frío también en blanco y en color negro según el estilo de cada una y luego vamos a ver a mí personalmente este modelo me ha gustado y en negro más aún creo que son básicos clásicos y nunca pasan de moda al igual que este otro modelo que hemos visto antes sobre todo en color beige son muy básicos y nunca pasan de moda así que si cuidamos bien nos pueden durar unas cuantas temporadas para ir un poquito más cómodas a 15,99 tenemos este modelo y yo personalmente no he tenido nunca este modelo supongo que deben de ser muy cómodos y calentitos fijaros por dentro tienen así como pelito sintético bastante gordito y a diferencia con los modelos de los años anteriores la suela este año es un poquito más gordita en estas botas están disponibles en marrón en camel y a lo mejor en algún color más a 25 euros tenemos esta opción así en color negro efecto ante y nada cuentan con una cremallera en la parte interior y luego la suela es un poquito gordita pero muy flexible y el modelo en sí es muy ligero también están disponibles en camel con los detalles de cinturones y todo eso y luego este modelo de botas también están disponibles un poquito más bajitas tipo botines y creo que son una de las tendencias muy actuales durante este año para ir un poquito como más en plan relax a 19,90 tenemos este modelo de zapatillas muy elásticas en la parte de arriba tipo calcetines y se pueden ajustar más aún y también están disponibles en color negro con la suela en blanco así que las dos opciones muy básicas y la verdad es que son ligeras la suela flexible y la suela un poquito más gordita de lo habitual luego también otro modelo de botines efecto ante en color negro tan solo a 17,99 repelentes al agua muy importante y nada no tienen ni cremalleras ni botones ni nada muy básicas simplemente dos gomitas elásticas una en cada lado y ya está también están disponibles en camel según el estilo de cada persona y a mí personalmente este modelo así con las gomitas elásticas me gusta creo que deben de ser muy cómodas y pueden combinar con lo que tú quieras luego también tenemos otra opción pero este sería el precio de los que acabamos de ver y esto es así con pelito sintético y vamos a ver cuestan 25 euros acabo de ver la etiqueta también cuentan con una cremallera en la parte interior y nada es un modelo calentito y la suela semi flexible también están disponibles en negro mate con el pelito sintético así como en gris oscuro y luego otro modelo de botines de piel de vacuno a 25 euros y bueno en marrón estáis viendo cómo son se combinan diferentes texturas la gomita elástica luego también cuentan con una cremallera en la parte interior y bueno un modelo muy básico pero al mismo tiempo se ven así como elegantes también están disponibles en color negro eso ya según el estilo de cada persona según la ocasión o si te gusta mucho el modelo y son cómodos te puedes llevar en los dos colores y ya está así estás cubierta para todo el otoño y invierno y bueno luego por aquí creo que tenemos más cositas vamos a ver qué encontramos los precios están genial comparando con otras tiendas a 19,90 tenemos otras zapatillas deportivas también con la suela en blanco y la parte de arriba es así color champán con hilo emplateado y se ven muy interesantes muy ligeras y la suela muy flexible se pueden lavar en la lavadora sin ningún problema también con las mismas características al mismo precio las tenemos en color negro con el hilo en dorado así que las dos opciones muy interesantes y bueno para los días de lluvia tenemos cachuscas de toda la vida a 19,90 en color vino una de las tendencias muy actuales este color gomitas elásticas una en cada lado en color negro de todas formas el mismo modelo también están disponibles en varios colores como por ejemplo en beige muy bonito el color y luego también en verde militar uno de mis favoritos y además el verde militar con las gomitas en negro se combinan genial y por aquí las tenemos en color negro todos los colores muy básicos y el color vino es una de las tendencias pero también siempre es actual el color vino siempre es actual durante el otoño e invierno y bueno luego también tenemos por aquí este modelo de digamos como unas botines de montaña zapatillas de montaña algo así 17,99 y bueno las estáis viendo como son muy ligeras y la suela muy flexible también fácil de limpiar y todo multicolor así como que muy llamativas también están disponibles en rosa y con detalles en negro y todo eso al mismo precio y también están disponibles desde la 36 creo hasta la 44 o algo así o por ejemplo a 17,99 tenemos este modelo un poquito más altas y además aquí en la parte de arriba están muy acolchaditas digo de montaña botas botines de montaña pero vamos que cada uno los puede utilizar para lo que quiera para andar para no sé y luego también una gran variedad de zapatillas de estar por casa muchísimos modelos creo que en ningún año he visto tantos modelos de zapatillas de estar por casa como es que es un montón de modelos para todos los gustos colores diseños y precios y de todo y si os parece vamos a empezar de este lado y vais a ver que los precios no están nada mal y por ejemplo este modelo calzado de trabajo piel auténtica de vaca tan solo a 19,90 en color blanco y ya sabéis duran muchísimos años y además fácil de limpiar de mantener y todo y luego también botines así de pelito sintético a 9,99 en rosa claro muy flexibles también muy suaves y agradables al tacto luego fabricado en España a 14,99 estas zapatillas preciosas vamos más cómodas imposibles en rosa o si no en azul también por dentro tienen así como pelito sintético en la parte de arriba tenemos de piel de vaca también en azul marino destalonados a 19,90 ideal para el trabajo y luego también a 12,99 también están fabricadas en España en gris bueno casi todos los modelos de zapatillas que vais a ver están fabricadas en España muy importante y además los precios no están nada mal 12, 14, 10 euros para vamos yo creo que están bien fijaros este modelo 17,99 pero son de muy buena calidad y te duran más tiempo comparando con otros modelos que están fabricados en otros sitios y bueno si os parece os dejo con las imágenes ya que no hay yo creo que los comentarios sobran son simplemente zapatillas de estar por casa y vais a ver el modelo precio modelo precio y casi todos los modelos están disponibles en varios colores así que este modelo me ha gustado mucho a 14,99 fijaros son así la suela bastante gordita pero muy flexible y ligera por dentro tienen boreguito y por fuera son así como de pana preciosas y en la zona del talón tienen así como una gomita están disponibles en rosa claro y también en verde claro bueno lo dicho os dejo con las imágenes y no sé también me podéis dejar en los comentarios cuál de todos los modelos os gusta más o a lo mejor tenéis alguno de estos modelos y queréis comentar si son cómodos prácticos si merecen la pena o no este modelo son repelentes al agua muy importante antimanchas también así que nada continuamos nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Estas son las novedades. Espero que te haya gustado el video o las novedades o has descubierto algún modelo para ti o simplemente te has entretenido un poquito. Si es así, suscríbete a mi canal, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. Y ya sabes, nos vemos muy pronto en el próximo video. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, feliz día, cuidaros mucho. Os quiero, chao, chao.